El Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabaja sin pausa. A más de 200 días de gestión del ministro Edmer Trujillo, el compromiso sigue firme. Desarrollo, integración y conectividad para todos los peruanos. En el siguiente informe hacemos un repaso de las principales actividades del sector. Pasamos 200 días de gestión con buenas noticias. El ministro Edmer Trujillo y su homólogo japonés firmaron un memorándum de cooperación en temas de transporte. El acuerdo permitirá el intercambio de experiencia, tecnología y buenas prácticas. También la promoción de oportunidades de inversión. Los lazos de integración continúan. El terminal portuario de Hilo recibió una embarcación procedente de China con 13.000 toneladas de mercancía para Bolivia. Recorrer el Perú a través de sus carreteras es la filosofía del ministro Edmer Trujillo. Realizó más de 12 recorridos por más de 8.000 kilómetros de vías. Se han instalado 18 puentes modulares y 40 definitivos. Más de 710 kilómetros de carreteras pavimentadas en 10 regiones del país. El MTC, a través de Provías Nacional, adquirió 3.065 predios como parte del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario PACRI. Tan solo para el proyecto longitudinal de la sierra se adquirió 496 predios, lo que significa más que una ejecución anual de gestiones anteriores. La riqueza del litoral peruano es una gran oportunidad de desarrollo económico. Por eso, se adjudicó la concesión para la modernización del terminal portuario de Salaberry en La Libertad. En la línea 1 del Metro de Lima se implementaron siete trenes, lo que permitió que se reduzca el tiempo de espera de 5 a 4 minutos y que el número de pasajeros llegue a 370.000 diariamente. El Pleno del Congreso aprobó en primera votación la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, que busca un transporte integrado y ordenado. Hemos lanzado el Plan de Acción Unidos Salvemos Vidas, que tiene como objetivo reducir la alta incidencia de accidentes de tránsito en el país. Se han desarrollado 81 operativos de fiscalización. A través de SUTRAN se realizaron más de 19.000 intervenciones, retiraron 110 placas, se retuvieron 114 licencias de conducir y 15 tarjetas únicas de circulación. Pero como la conectividad no solo es física, sino a través del Internet, el MTC firmó los contratos para que localidades rurales de Puno, Tacna, Moquegua, Junín, Lima, Amazonas e Ica cuenten con Internet de banda ancha. Cerca de 4 millones de peruanos se beneficiarán con los 21 proyectos regionales que el Estado promueve para reducir la brecha digital. Asimismo, el MTC realizó el encendido simultáneo de la Televisión Digital Terrestre, un sistema que ofrece mejor calidad de audio y video en televisión abierta, completamente gratis. Tenemos muchos retos aún. Con entusiasmo y mucho trabajo, construiremos sueños y transformaremos la vida de más peruanos. Esto es parte del trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Seguimos conectados, trabajando juntos, cumpliendo metas en beneficio de todos los peruanos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.